En horas de la mañana, empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a nivel nacional fueron notificados con sus pensiones, por lo que se mostraron sorprendidos al no poder ingresar a las instalaciones de la estatal, misma que permanece militarizadas. Tienen problemas de diabetes, que están pequeños, uno de 17, 24, que estoy comprando tratamiento mensualmente. Hoy durante estos cuatro meses yo tengo que ver cómo me las arreglo, si en los hospitales no hay. Para poder comprarles este de mi caneta tan delicado que es comer la diabetes, para mis hijos, los pequeños. Y lo otro es condenar la actitud del actual ministro, que desde un tiempo le dijimos de su llegada. Ingeniero, le digo yo, haga una reingeniería, mire a la gente que es útil en esta institución para que no venga una embestida laboral como se hizo en Sotravio. Nosotros aquí somos gente de paz, de trabajo, y lo más sorprendente es que militaricen el centro, que nosotros no somos ninguno bochincheros, somos gente práctica, decente y aplicada al trabajo. Que a diario le encomienda la empresa. Parte del partido nacional, ahí están adentro, y ustedes pueden hacer toma. Y aquí, por eso yo les decía, yo los reto a que sigamos de cerca cada suspensión y que miremos que es el personal técnico el que nos han suspendido en este momento. Que nos sentimos orgullosamente, y yo con orgullo tomé esta nota, porque sé que no me voy de la empresa por mala empleada, me voy por buena empleada y de repente por no ser de su partido. Pero al igual, la lucha siempre sigue, esto aún comienza y nosotros vamos a seguir adelante. Las otras cuestiones que estamos pidiendo es porque se nos despide, e incluso tenemos el derecho ganado lo que es el catorciavo, y el cual hasta el día de hoy no se nos ha hecho activo nuestros pagos. Entonces nosotros pedimos por todos los compañeros que usted ve acá, de que pedimos el dinero, porque es con lo que nosotros vamos a llevar el sustento diario a nuestra familia, porque nosotros dependen no uno, dos, sino varias familias, la cual hoy no sé qué tendremos para la mesa de hoy. Por su parte, el presidente del sindicato de la ENE, Miguel Aguilar, manifestó que no sabe con exactitud cuántos agremiados fueron suspendidos. De la Junta Directiva Central suspendidos, de las seccionales, se ha tentado contra el trabajador, contra la libre sindicalización, se ha masacrado la gente, se ha macheteado un sindicato que ha luchado por esta empresa, por la vigencia pública de la ENE, mucha gente temporal, mucha gente que no trabaja dentro de la empresa, y usted puede ver compañeras y compañeros que se hacen su labor, están suspendidos. Esto es doloroso. Aquí lo que hicieron fue convocar a los jefes y decir con quién querían trabajar y con quién no, y esos son criterios subjetivos. No se pudo buscar el perfil, la antigüedad, la experiencia, tratando al trabajador con dignidad, pero hemos sido sometidos a un proceso psicológico, golpeando a la gente para que se retire la empresa. Y el sindicato debe luchar conforme a lo que establece el contrato colectivo y conforme al principio de defensa legal y de la acción de la calle, que así lo vamos a hacer. Desde el año 2014 hasta lo que va del 2015, han sido despedidos de la estatal eléctrica más de 2.000 trabajadores. Desde Notifides les invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Ricarte, les informó Sandra Canales.